La gestión de Banca Cívica está, según la Audiencia Nacional, libre de sospecha, pero no la de Caja Navarra. El juez Eloy Velasco ha detectado irregularidades tras estudiar el informe aportado por los peritos del Banco de España. Entre otras, el juez cita en su auto inversiones inmobiliarias a precios desorbitados, falsificación de la contabilidad, nombramientos cuestionables y derroche de recursos públicos. Habla además de una presunta dilapidación de la solvencia de Caja Navarra mediante nepotismo y amiguismo. Son todos supuestos delitos en los que no estaría implicada la presidenta Yolanda Barcina, pero sí el expresidente Miguel Sanz y el exdirector de la entidad Enrique Goyne. La decisión judicial llega tras la denuncia interpuesta por Contus y UPyD contra directivos de Banca Cívica, entidad integrada, entre otras, por Caja Navarra. La jueza decana de Pamplona, Maripaz Benito, entendió entonces que el caso superaba el ámbito navarro y lo remitió a la Audiencia Nacional. Y ahora es el magistrado Velasco quien devuelve la investigación a los juzgados navarros.